Y mucha atención porque la Policía de Tránsito del Departamento de Caldas logró la incautación de 11 kilos de marihuana que eran transportados en una narcoencomienda. Además, en otras vías del departamento lograron incautar cartuchos de fusil y una motocicleta. La Policía Nacional en el Departamento de Caldas, en procedimientos aislados, logró la incautación de más de 11 kilos de marihuana que habían sido enviados mediante la modalidad de encomienda y la recuperación de una motocicleta. En el desarrollo de la novena fase del plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional en el Departamento de Policía de Caldas, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, en tres procedimientos aislados, logró la incautación de 11 kilos de marihuana que habían sido enviados mediante la modalidad de encomienda y la recuperación de una motocicleta. El primer caso se presenta en la vía Honda-Puerto Boyaca, allí los uniformados realizan señal de pare al vehículo afiliado a una empresa de transporte de encomiendas. Y al verificar la carga encuentran una caja de cartón, la cual contenía un bloque de marihuana prensado con un peso de 7 kilos. En otros controles adelantados en el kilómetro 61 vía Cabullá-La Pintada, fue hallada una caja de cartón que contenía 7 atarros plásticos de color negro con etiquetas de una marca de proteína. Al revisar bien, esto fue lo que encontraron. En la vía Cabullá-La Pintada, los uniformados revisan la bodega camión afiliado de una empresa de encomienda y hallan una caja de cartón con 7 tarros plásticos y etiquetas de una marca de proteína con inconsistencia en el sellado, lo cual llamó la atención de los uniformados quienes decidieron realizar el registro minucioso y lograron hallar 5 de estos recipientes. 14 paquetes rectangulares con marihuana con un peso total de 4 kilos y en otros tarros fueron hallados 105 cartuchos de fusil de diferentes calibres. Finalmente, sobre este mismo tramo Bial Cabullá-La Pintada, en el kilómetro 7, sector conocido como el basurero, jurisdicción del municipio de Anserma, mediante labores de patrullaje y solicitud de antecedentes, se logra la recuperación de una motocicleta placa SHX-27C marca Bayas, la cual se encontraba abandonada a un costado de la vía y al verificar los antecedentes de dicho vehículo, tiene una solicitud vigente despedida por la Fiscalía 12 local del municipio de Quinchilla, Rizaralda.